hola chavales que pasa hace un huevo para mí que me he vuelto de japón en realidad me he vuelto hace dos o tres días pero la verdad es que ha sido una experiencia grandiosa yo os recomiendo a todo el mundo que por lo menos un viajecito a japón en su vida si se puede si no se de una manera normal por loco es como se pueda porque allí encontraréis cosas que aunque se esté comentando mucho de que ahora ya no hay nada que japón es verdad que se ha explotado mucho el tema de japón supongo que como a todos nos ha gustado todo este mundillo y es un mundo tan especial tan maravilloso tanto de figuras como de videojuegos como de comics como de todo ese tipo de cosas a la gente le encanta y bueno pues está muy bien lo que pasa es que es verdad que esto no solamente lo sabemos aquí en españa lo saben en eeuu lo saben en inglaterra lo saben en todos los sitios sobre todo china china es la que ha acaparado ahora todo lo que son game boys game boy advance todo este tipo de máquinas de mano las están cogiendo ellos para cambiar las pantallas ips para hacer otro tipo de movimientos con máquinas que antes no valían nada se reciclaban y punto y valían dos dudos al cambio te podría costar una game boy allí ocho nueve diez euros y ahora pues bueno yo que estaba allí he estado sobre sobre el terreno me he dado cuenta que hay máquinas que salen más baratas aquí en europa en españa por ejemplo que allí en japón los os comento yo lo he puesto en alguna cosa en instagram pero salían a 150 euros una consola de game boy color una a 100 euros una consola de game boy clásica para arreglar cosas que es muy complicado que aquí se vean esos precios y sin embargo allí se estaban viendo entonces me queda un poco alucinado sí que es verdad que el estado con caja de allí sigue siendo mejor mejor que aquí porque te encuentras cosas con caja a muy buen precio dentro de lo que valen las máquinas actualmente en europa con caja pero lo que mejor encontrado en el tema ha sido videojuegos y no todo lo que buscamos porque aquí la mayoría de la gente busca un celda un castelvania ya no es el retro lo que era porque allí sí que es verdad que en japón antes se vendían a casco porro y casi a precio burra le digo yo y ahora está todo bastante caro me traído un poco de todo ya teníamos cositas aquí pero la verdad es que vas bicheando un poco y el cartucho suelto todavía es bastante barato allí aunque ha subido ha pegado en un subidor lo que mejor me encontrado allí han sido versiones sobre todo de playstation que parece que son máquinas más recientes porque todo lo que ella es cartucho que en tiempos estaban súper bien ahora ya todos llevan algo de su fe si no llevan algo de amarillento en los plásticos ya os conocéis el tema y luego es verdad que los juegos de playstation 1 de playstation 2 todavía siguen estando todos muy bien y la cosa que tienen allí en japón que no tenemos por costumbre tener en españa diría yo que en toda Europa es que no te hace falta ni preguntar si llevan instrucciones todos los juegos o prácticamente el 90 95% de los juegos japoneses llevan instrucciones cuando te los encuentras en un book off en un hard off en cualquier tienda que vayas a buscar tanto si lo encuentras en un sitio comercial como aquí jabada como si lo encuentras en un barrio periférico casi todo viene en bastante buen estado es verdad que he encontrado algún book off donde tenían los juegos un poco hechos polvos también os digo que eso sí que ocurre pero es lo menos a lo normal es que te encuentres las cosas siempre hemos oído y se ha comentado muchísimo que incluso el japonés cuando va a tirar algo a la basura lo precinta y lo deja como como casi como se lo encontró antes de tirarlo a la basura y es que es verdad allí ellos incluso la basura la tratan con mimo yo he estado allí en japón en la calle no te encuentras un papel te vas a un baño público que lo he comentado muchas veces y no te encuentras el baño sucio te lo encuentras limpio porque el anterior usuario lo ha dejado limpio y es una madería la verdad es que muchas veces te quedas alucinado con ese tipo de mentalidad que aquí bueno aquí adolece por por la escasez por la escasez en nosotros normalmente yo todo lo que he ido buscando ha sido sobre sobre el terreno es decir no me he dedicado a ir exclusivamente a comprar material pero lo que he hecho ha sido ver porque ya que te vas a un país tan lejano lo que no vas a hacer es perder el tiempo en estar bicheando porque al final no te merece la pena lo que tienes que descubrir es el país es su gastronomía es su gente sus calles como está preparado como está distribuida esta sociedad y sobre todo los monumentos y cosas que no vas a volver a ver en la vida insitu si no se está si no aprovechas el momento entonces perder el tiempo para estar comprando videojuegos ahora mismo en japón no me problema a gente como nosotros que nos gusta todo este mundillo aprovecha estando allí y los sitios de paso te compres algún juego algún detalle está genial pero yo no os aconsejaría que perdierais todo vuestro tiempo principalmente porque vais a ir acompañados y esa persona a la que vais a la vais a machacar mirando tiendas porque va a acabar el segundo día hasta las narices entonces se trata un poco pues que tengáis las dos cosas que podáis a dedicaros a lo que os gusta y a la vez que hagáis un viaje cultural es un viaje que merece la pena chavales ahora ya sólo me queda irme a eeuu así que la siguiente vez será por allí por esos lados así que nada os agradezco mucho vuestro tiempo que os vaya todos bien y hasta la próxima vale venga chao